Muy buenas tardes de 27 de marzo, Flores, ¿cómo estáis? Voy a empezar el vlog justo ahora porque me acaba de llegar un paquetito de Amazon Y no esperaba yo ningún paquete hoy, así que vamos a abrirlo para ver qué es Ah, vale, 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 ya sé lo que es Bueno, lo enseño por aquí rápidamente, Flor, pero de hecho ya os hablaré mejor en el próximo Super Mega Haul Madre mía, esto huele increíble Claro, por razón decía yo, pero lo he comprado en Amazon Y es que resulta que este paquete me lo han enviado desde una marca Y yo no contaba con que me lo iban a mandar desde Amazon Y muchísimos menos tan rápido, o sea, es que terminamos de concretar esto ayer Ayer, Flor, y está aquí hoy, o sea, muy fuerte Os juro que esto huele a gloria Voy a usar mi cutercito de patita de gato para abrirlo Venga ya Me muero Mirad qué cosa, a ver, mirad qué cosa Os juro que no tenéis idea de lo tremendamente bien que huele esto Oh my god, es una cosa bella, ¿eh? Es que estoy viendo esto, que incluso como regalo Es que, ¿qué me dices? Bueno, si os cuento de que se trata igual hasta mejor, ¿no? Resulta que son aceites esenciales, Flores Una tremenda selección de aceites para difusor, para hacer velas Creo que también para hacer cosas de aromaterapia Pero eso no os lo puedo asegurar, tengo que informarme un poquito mejor Y ya os contaré, ya os digo un poquito más adelante Pero, oh my goodness Esto es una belleza No lo supero, Flor No lo supero Y esta es la marca, Flores My Young Por si os interesa echar un ojito por ahí Qué belleza, qué cosa tan moni Igual soy un poquito exagerada poniéndome el chaquetón Pero es que tengo un frío hoy que no es normal Y me acaba de llamar Marta para decirme que bajemos a un bar a tomar un alguito Y aquí estoy, con el chaquetón Con el chaquetón más gordo que tengo, Flor O sea, no una chaquetita, no un tal No, no, no Estoy muerta de frío Yo no sé qué me pasa Todo el invierno lo he pasado sin frío Y ahora en marzo estoy aquí pasando frío ¿Tú lo crees? Lo mío no es normal Pero bueno, he envuelto un par de galletitas para dárselas a probar a esta gente a ver cuando los vean Y me bajo ya, me vienen a recoger ya Y bueno, pues ya estoy de vuelta en casa y estoy preparando la cena, Flores Os cuento que estoy haciendo un pollito en salsa verde que huele riquísimo De verdad, ojalá pudierais oler las cosas de las recetas que os enseño por aquí Y esperando que llegue el besote porque me muero de hambre, Flor No te voy a mentir Muy buenos días de 28 de marzo, Florecitas, ¿cómo estáis? Os cuento que nos dirigimos a Ikea a comprar las velitas que os conté que se me acabaron y que quería reponer Y bueno, pues me he dado una manita de gato Me he dado simplemente un poquito de corrector, rímel, un poquito de colorete y gloss Listo, no llevo nada más Y así, vamos para allá Bueno, pues acabamos de llegar, Flores Y os cuento que allí en Ikea al final no ha grabado gran cosa Porque estaba pendiente a coger los mandados Había mogollón de peña y no me he puesto a grabar nada allí Pero os voy a enseñar rápidamente las cositas que hemos corrido Y también unas compritas que hemos hecho en Lidl Porque resulta que a la vuelta pues lo vimos abierto, Flor Que de hecho entramos y justo terminando de entrar empieza a sonar la típica grabación Que dice, por favor, Lidl está a punto de cerrar en unos minutos, no sé qué O sea que entramos más a gusto que todas las cosas Pero bueno, hemos comprado allí unas cuantas cosillas rápidamente que te voy a enseñar ahora Y también hemos comprado esto en Ikea que ya te digo que no he grabado nada allí Pero bueno, un felpudo, Flor Costó un euro y es el modelo Chris Troop Este peluche de aquí, mira que mono es, por Dios Es un panda, fui todo el camino con el panda así abrazado O sea, era para verme Estaba como todos los niños por allí con el peluche abrazado, pues yo igual Pero bueno, pues esto lo cogió para Forti también, para Reyes Cogimos también, bueno esto fue en la parte de fuera Una vez habiendo pagado pues está la parte de comida Y allí cogimos esta salsa en polvo Para hacerla con las albóndigas que ya las tenía el bebesote congeladas de otra vez que fuimos Y es que le encantan las albóndigas del Ikea con esta salsa, flores, es el mayor fan Y obviamente pues cogí las velitas, Flor Que era principalmente a por lo que fui Cogí tres, cogí dos iguales, de las de frutos rojos que os dije que gasté Y esto huele que da gusto Ya mismo voy a prenderlas en cuanto termine de grabar Y esta de aquí que la descubrió el bebesote Que se llama Winterfint Y huele súper bien también Huele como a especias, canela y tal Mmm, súper rico Y listo, esas son todas las compras Te voy a enseñar ahora las cositas del Lidl Pues esta es la compri que hemos hecho en el Lidl Por aquí, clines Unos monster falsos Unos molletes Unos bollitos de par integral Esto por aquí para el fitness Son colas sin azúcar y una naranja Por aquí, unas salchichas de pollo con zanahoria Y estas tortitas de arroz con chocolate Que están súper ricas, flores Ahí lo veis Y bueno, pues vamos a prenderlas Es que huele riquísimo Y esto de verdad hace que huele a toda la sala, flor Un salón que es abierto y huele increíble Pues nos hemos venido un rato aquí a casa de los padres del bebesote Y resulta que las gallinas que tienen han puesto pollitos, flores Mirad qué cosas tan tremendamente moni Es que son adorables Es que son adorables Muy buenos días de 29 de marzo Florecitas, ¿cómo estáis? Feliz día de mi cumpleaños Ya tengo 35 flores Ya me estoy haciendo anciana absolutamente Pero bueno, te cuento Que me acabo de dar una ducha mientras escuchaba Cristiano de Ayer en el Spotify a full Y mientras tanto el bebesote ha estado preparando un plato Que os voy a enseñar ahora Que no os imagináis la pintaza que esto tiene ¿Cómo es esto? ¿Cómo está de melosito ese arroz? En fin, si estáis comiendo flores, muy buen provecho Bueno pues flores, aquí veis tremendo reguero que tengo montado Y es que me estoy maquillando Y por cierto, ¿cómo de impresionantes son estas pestañas? ¿Me lo explicas? Estoy amando este trío, flor La de Ren Beauty, la de Iconic y la de Charlotte Tilbury Las tres mezcladas, cada una hace su función La de Iconic la pongo la primera Para pues darle cuerpo, sobre todo a la raíz La de Charlotte la utilizo para alargar y definir Y luego la de Ren para terminar de darle volumen A la parte de, pues lo que no es la raíz De la pestaña en sí Y es que estoy enamoradita de estas pestañas Pero bueno, pues voy a seguir maquillándome Porque he tenido que hacer una paradita para contaros esto Porque era estrictamente necesario Y por si te preguntas qué sombra llevo He usado una mezcla entre Pon Cara de Idiota Y esta de aquí, la Living Dos tonos fríos preciosos Y luego en la parte para iluminar Esta de aquí, la What Y para darle glow a la vida He usado obviamente esta de aquí La Blissful, que me tiene completamente enamorada O sea, es que esa sombra no la supero No hay paleta en el mundo que haya sacado ese tono Por mucho que lo intenten, en serio que no Lo de este tono es Otra historia Qué bonita se ve la paleta, ¿eh? Y listo, flores Recurro demasiado últimamente a este maquillaje Pero es que siento que me queda muy moni Me voy a poner las gafas que no hay un pimiento Y para los labios, de nueva cuenta El combo que os comenté Creo que fue en el vlog anterior Este de aquí El canela de Mercadona es la clave Y luego unido de un poquito en el centro Y listo Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Que se caen Ya estamos en casa, Flor Te cuento que hemos merendado riquísimo Lo hemos pasado súper bien Hemos estado allí con el baby Bueno, todo fantástico Pero bueno, pues ya estamos de vuelta en casa Son casi las 8 De hecho, así que nada El tiempo de llegar Prepararnos para cenar Y poco más Porque en breve Llegarán Marta y Gago Y después más tarde vendrá también Pepe Para que celebremos juntos mi cumple Así que vamos a estar aquí todos Y a ver si luego os grabo un poquito Pero no sé si grabaré La verdad, no os prometo nada El caso es que Flor resulta y acontece Yo no sé si a vosotros pasa también Pero a mí, cada vez que es mi cumpleaños Las marcas empiezan a enviarme como locas Ofertas en su newsletter de Es tu cumpleaños, felicidades Estamos súper contentos En plan, las marcas adorables, ya sabéis Y te ofrecen un descuento Bien Pues justo Ikea me ha mandado un correo diciendo Felicidades por tu cumpleaños Patatín, patatán y patatón Toma 6 euros de descuento Para que uses con tu tarjeta ¿Y quién fue a Ikea ayer? ¿Quién no va a usar ese descuento? Ahí está llegando el bebesote Bueno pues Flores Voy a poner el felpudo este de Ikea Fuera ya Os cuento que tengo por aquí las paletas Para dárselas a Marta Que ya grabamos con ellas Se queda la huella Esto va a coger mierda rápido Flores Estoy aquí con Marta Que es la que está grabando Tengo aquí a Gago Y a José Y luego vendrá Pepe Y vamos a estar jugando Este juego de aquí Que justo es uno de los regalos Que me han hecho este cumple Me lo ha hecho el bebesote Y se llama Exploding Kittens Así que voy a hacer con vosotras Un unboxing Ya le he quitado el plastiquillo Y vamos a ver qué tal Vamos a ver qué pinta tiene A ver Esto es un QR para cosas de la vida Las reglas del juego De 2 a 5 jugadores El macito de cartas Y ya está ¿No tiene más? Pero las cartas son bonis Enseña esta carta inmediatamente Mirad Esto es como cuando abrimos Las cartas del tarot Sí, cerra la conciencia Vamos Mira Ay, qué bonis Parecen gatos croquetas Qué casa buena graciosa Un señor Con una barba de gato Un gato verde ¡Ay, un gato taco! Oh, so cute Taco cat Eso es un palidro Ah, qué gracioso Porque sería igual de una para otro Que del otro para uno Ahora nos vamos a ir leyendo las instrucciones Y ya os contaré más adelante Si el juego mola o no mola Tiene pinta de que sí Al menos monis es Alarpepe, es un giratiempo Que gira Mira qué magia Pero es que mira Es un reloj de arena funcional Todo gracias a ese señor Señor, viniste para acá Pero es que la me venía súper bien envuelto Porque tenía como 8000 capas de envuelto Y mira, qué monis Qué elegancia la de Francia Después venía con esto Después venía en su cajita Que flipa Lo monis que es Que venía también con este slip de aquí Y además venía también En esta bolsita Que hola Lo elegante que es Y luego encima Viene este papel Era el regalo con capas sin fin Y mira qué bonis Muéreme Muy buenas tardes De 30 de marzo Flores, ¿cómo estáis? Bueno, yo os cuento que al final Ayer estuvimos jugando Estuvimos tomando algo Hasta que Marta, Gago y Pepe se fueron Y la verdad es que no fue una celebración Súper guau Ni siquiera salimos a cenar ni nada Pero es que el tiempo está Terrorífico Todo lo que no nos ha llovido En todo el invierno, Flor Y en todo el otoño Nos está lloviendo ahora en primavera Así que bueno Siempre se agradece la lluvia Porque es muy necesaria Sobre todo aquí, Flor Pero te cuento que están Los días que no viernes Y por lo visto se ve Que la semana que viene También va a estar igual Te cuento además Que te enseñé en el vlog anterior Justo que te dejo apareciendo por aquí Que habían puesto un circo del terror Aquí en el puerto y tal Pues bueno Este ventoral mágico Que nos ha hecho estos días Se ha llevado la carpa para adelante, Flor Te dejaré algunas imágenes Para que si encuentro algo en internet Pero salió la carpa volando, Flor O sea, increíble De hecho en otras zonas de aquí del puerto También han levantado farolas Árboles Bueno, en fin Un ventoral que flipas Yo cada vez que pasa algo así Lo primero que pienso en En mis gatitos y perritos callejeros Pobrecitos míos Donde se refugiarán Lo paso fatal De verdad, pero fatalito Pero bueno, pues ni modo A ver si el tiempo mejora un poco Y ya podemos ir tranquilamente A cenar o algo A celebrar Aunque sea más tarde mi cumple Porque ya te digo Que estos días no están Para ir a ningún lado Mejor vamos a ver la semana que viene Y si no ya os contaré ¿Vale? De todas maneras Te cuento que hoy estoy haciendo Fíjate Tremenda olla Mira eso De carnecita Para hacer la tacos ¿Por qué le apetecía, Flor? Y como no íbamos a salir a cenar A ningún lado Para celebrar el cumple Pues digo Mira, yo misma lo preparo ¿Sabes? Y fíjate que tremenda fantasía Lleva como desde las 6 Y van a dar las 8 Así que un par de horitas Yo creo que una hora más Aún le queda Pero bueno También tengo por aquí ya preparada Una deliciosa salsita Y nada, pues ya cuando llegue El bebesote pues cenaremos Que por cierto Creo que se ve Tengo puesto aquí Un parchecito Porque yo sigo Con mis brotes de granos Que me han salido En los mofletes Que me van y me vienen Y ahora tengo aquí uno Que está a full Y lo he tenido que poner Un parchecito, Flor Porque esto, vamos Es que parece que tengo 15 años Otra vez Si me gana Bueno, mentales quizás Pues nada, Flores Ya hemos cenado La verdad es que me ha quedado Marquísimo Espectacular Así que nada Despido aquí el día Pero no sin antes contaros Que no os he enseñado Los regalitos de cumpleaños Pero porque Normalmente Lo suelo enseñar En un vídeo aparte En el que exclusivamente Te enseño todos los regalos De cumpleaños Igual que hago con el vídeo De regalos de reyes Así que prontito lo tendré También es verdad Que aún me queda Algún que otro regalito Por recibir Que no he recibido aún Así que estoy esperando También para grabar ese vídeo Pero bueno Prontito lo veréis Así que nada Buenas noches, Flores Nos vemos mañana Muy buenos y bipolares Días de 1 de abril Florecitas ¿Cómo estáis? Mirad Por aquí tenemos Unas nubes grises Maravillosas Y por aquí Un cielo despejado Precioso Así que sin saber Si va a llover o no Porque aunque el tiempo Dices que no Nunca te puedes fiar Yo acabo de sacar Una lavadora Y de poner la segunda Y a ver qué pasa Tremendo circo Tengo aquí montado, Flor Porque me he puesto a grabar Un vídeo que vais a ver Próximamente Que es la depuración De mis joyeros Y fíjate Todo el tinglado Que tengo aquí montado Pero es que mira Qué buena luz Hasta el móvil Graba bien con esa luz Así que nada Aquí me hallo Voy a grabar el videíto Y en cuanto termine Voy a merendar algo Que por cierto ¿Qué me dicen estas pestañas? Es que no las supero, eh Es la misma combinación Que te vengo diciendo ya Varias veces Pero es que Incluso con las gafas, eh Y bueno, pues ya he terminado De grabar Me he echado la manta por encima Porque de repente Me he quedado pollito Perdía, Flor O sea, un frío Que yo no entiendo De dónde ha salido Pero bueno Aquí estoy pasando Los archivos al PC Es lo que espero Que llegue el bebé sote Del trabajo Para que podamos cenar Así que nada, Flor Voy a despedir aquí el día También el vlog Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo Bye